¡Suscríbete! Me hundo, ella baila sola y yo me le quiero acercar Y no necesita nadie para disfrutar Ella baila sola y yo no la dejo de mirar Me está volviendo loco con su forma de bailar Es la barreña que en el ritmo se hace líquida Gota de lluvia que se escurre por la música La mampanera que curvea enigmática El movimiento que le da la madre África Es como el humo de alquitra que sube rápido Verla bailar siempre será un momento mágico Es como el mar que se menea sin obstáculos Es el efecto mariposa en el Atlántico Quisiera conectarme a su frecuencia mental Podría devorar tal vez su espina dorsal Quisiera detener el tiempo para ver si muerde Si muerde, si solo me mirara de reojo una vez Pero ella baila sola y van flotando sus pies Quebrando la cadera toda sed diciendo Al mundo, me hundo Ella baila sola y yo me le quiero acercar Y no necesita nadie para disfrutar Ella baila sola y no la dejo de mirar Me está volviendo loco con su forma de bailar Es la garraña que en el ritmo se hace liquidar Gota de lluvia que se escurre por la música La mamanera que curvea enigmática El movimiento que le da la madre África Es como el humo del quitra que sube rápido Verla bailar siempre será un momento mágico Es como el mar que se menea sin obstáculo Es el efecto mariposa en el Atlántico Ella baila sola y yo me le quiero acercar Y no necesita nadie para disfrutar Ella baila sola y yo no la dejo de mirar Me está volviendo loco con su forma de bailar Ella baila sola y yo no la dejo de mirar Ella baila sola y yo no la dejo de mirar Ella baila sola y yo no la dejo de mirar Ella baila sola y yo no la dejo de mirar Ella baila sola y yo no la dejo de mirar Ella baila sola y yo no la dejo de mirar Ella baila sola y yo no la dejo de mirar